600 millones de pesos serán destinados por el gobierno departamental para la recuperación de la vía que comunica el corregimiento de la montañuela con el municipio de Roldanillo, la cual resultó afectada por deslizamientos de tierra ocasionados por el recrudecimiento del invierno. Prácticamente hay cinco derrumbes donde la vía Roldanillo y el Dobio, si no la atendemos puntualmente, pues vamos a quedarnos sin esa vía. Tenemos obviamente ya una, tomamos una decisión de reparar un tramo con 600 millones. Una vez recibió el llamado de la comunidad, el gobernador Ubi Margilgado inspeccionó el sector, donde anunció la consecución de mayores recursos para el municipio. Y vamos a ver cómo hacemos una adición de 400 millones más que puedan sustanar el problema. Se están haciendo los balances necesarios para tocar la instancia del gobierno nacional en la oficina del doctor Carlos Iván Márquez. Las obras de mitigación para contrarrestar los efectos de la ola invernal en el departamento deberán ser presentadas por los CLOPAD de los municipios.